Despertar todos los días con un nuevo amanecer, con la ilusión y las ganas de apreciar lo que la madre naturaleza nos ha regalado, una variedad inmensa de colores que se ven reflejados en las flores que producimos, hacen de nuestra empresa un lugar lleno de fuerza, motivación y amor por cultivarlas. La pasión y alegría con la que cada mañana realizamos la selección de los esquejes, la siembra de cada una de las plantas, la selección, el corte, la hidratación, el transporte y el proceso de empaque de cada una de nuestras flores se ve reflejado en la calidad y belleza de nuestros productos. El trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y el respeto son cualidades únicas que nos hacen crecer como una familia, haciendo de nuestra empresa un gran equipo con un único objetivo, ver cada una de nuestras flores convertidas en arte, acompañando cada momento de alegría, de agradecimiento, de reflexión, de ilusión y haciendo parte de la creación de historias con amor y pasión. De esta manera compartimos con las personas que nos eligen la calidad expresada en la belleza de cada flor y hacemos más fuerte el sentimiento de confianza que depositan en nosotros. En Gutimilco vamos más allá de lo cotidiano y es por esto que cada una de nuestras cajas se prepara con el más mínimo detalle para ser enviada con flores llenas de ilusión, amor y belleza. Queremos que al momento de ser recibidas y destapadas se refleje la belleza de nuestro país y su gente, además de la dedicación, la constancia y la sonrisa de cada uno de nosotros diciendo gracias por preferirnos. Nuestra responsabilidad y motivación es estar presentes en todo el mundo, compartiendo lo que somos y hacemos. Por eso cada día iniciamos nuestro trabajo con la pasión, el amor y la responsabilidad de hacer de cada flor una expresión de arte y sentimientos, dirigidos a cada persona sin importar el país, las fronteras, la raza o el género. Simplemente queremos que al pensar en flores piensen en Gutimilco y así permitirnos convertir esos pequeños momentos en historias inolvidables, historias que al ser acompañadas de nuestras flores expresan arte. ¡Gracias!